Y puedo ser muy distraída Con mil cosas en la vida Pero no si estás aquí Soy una alma apasionada todo el tiempo No me importa casi nada Porque digo lo que siento Y cuando digo que te quiero Salgo con amor sincero Que sin tener el mundo entero Que hoy te quiero para mí Tal vez soy complicada Soy peor enamorada Y ya me enamoré de ti Regálame un beso Regálame un sueño Regálame el tiempo Que te he regalado lo mejor Yo te doy la luna llena En mis ojos las estrellas En mis brazos te regalo un mar de amor Regálame un beso Regálame un sueño Ven dame tu frío Y lo que abierta mi calor Te regalo mis sentidos La ilusión de mis latidos Si me quieres te regalo lo que soy O más de amor Quiero más de que me ame todo el tiempo Que no nos importe nada Y que vivamos el momento Y yo decirte que te quiero No me digas por ti No me digas por ti muero Darte el corazón entero Y que sea por siempre así Ya ves no pido nada Solo quiero una mirada Que me una por siempre a ti Regálame un beso Regálame un beso Regálame un sueño Regálame el tiempo Que te he regalado lo mejor Yo te doy la luna llena En mis ojos las estrellas En mis brazos te regalo un mar de amor Regálame un beso Regálame un sueño Regálame un beso Y lo abierta mi calor Te regalo mis sentidos La ilusión de mis latidos Si me quieres te regalo lo que soy Regálame un beso Regálame un sueño Regálame el tiempo Que te he regalado algo mejor Yo te doy la luna llena En mis ojos las estrellas, en mis brazos te regalo un mar de amor Regálame un beso, regálame un sueño Regalo mis sentidos, elección de mis sentidos Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor